Solo serán mujeres, solo, solo. Vamos a ver si esto se oye tanto, como que alguien del Ministerio de Medio Ambiente nos pueda llamar para que nos diga cómo se procede cuando en el país aparece una especie que no es nuestra. Y que es venenosa, gracias. Y que es venenosa. Y que no tenemos antídotos aquí. Sí, porque hasta donde sepa yo, eso no lo puede decir la doctora Luna si ella tiene información o si nos podemos poner en contacto con alguien de salud pública, si aquí se tiene algún protocolo o algunos medicamentos para combatir ese veneno. Si hay antídotos, porque nosotros no tenemos especies. ¿Endémicas venenosas, no? Venenosas, ni endémicas ni no endémicas. No teníamos especies venenosas, pero entonces apareció una cascabel espalda dorada. También, no digo una cascabel, no tiene que ser. Una espalda dorada. Una espalda dorada. Pero grande, la mataron. Dice que fue en ASO que la apareció y la mataron. Y un amigo mío que lo mandó. Y ese amigo yo creo que es cazador. Y el avión. Digo, vio la foto. Que nos confirmen porque no nos han dicho nada. De seguro, quien la mató en ASO no sabía lo que estaba matando. Ahora soy la cita idea. ¿Te aparece a ti? No, a mí no. A mí no me puede aparecer. A mí no me puede aparecer. A mí me encanta. ¿Qué pasa? No, ella deja el claro, mi amor. No, tu reacción. ¿De qué? Si viene esa cascabel así. No, mi amor, es que ella no llega a reaccionar. Ella, Feliz Sánchez, una mano de bingo. No, yo puedo escucharla porque suena bonito. Y ella no saca la lengua. La cascabel no saca la lengua. La cascabel mueve en el... Entonces, chicos. Ok, estamos hablando con William y Neika. Los papás de Ruta Gourmet. Yo le preguntaba a William y a Neika a propósito de estas cuentas. Nosotros tenemos sitios suficientes. Sí, sí, sí. ¿Cómo ustedes hacen ese scouting? Mira... ¿O cómo ustedes se enteran de los sitios nuevos? Ya le llegan, le dicen... Como estamos en el tema, siempre estamos atentos, como dice Soyla. Si pasamos y vemos que están remodando un local que parece ser un restaurante, le damos seguimiento. Entonces, hay cosas obvias que nos invitan a las aperturas. Le damos mucha prioridad a la novedad porque realmente la gente entendemos que está sedienta de cosas nuevas, de propuestas nuevas. ¿Qué tú sabes? Eso que tú estás diciendo. Yo nunca pensé que, de verdad, el dominicano le estuviera dando tanta importancia a la oferta gastronómica. Y nosotros estamos muy bien. Sí, súper bien. Aquí se come muy bien. Sí. Aquí se come muy rico. Muy bien. Igual a otros capitales, o sea, urbes del mundo, aquí se come muy bien. El problema que hay aquí, que te lo pueden decir, gente, que realmente ya trabaje, cocina como tal, es el tema de los suplidores, los ingredientes, los mercados, la continuidad de las recetas, la constancia, eso es lo que varía. Pero de que se come bien, se come muy bien. Pero aún así, el que tiene la oportunidad de viajar, y sabe, o sea, aquí la comida es muy buena. Además, como te sirve, el tema también de la presentación, porque a veces tú te vas a comer a un restaurante en Estados Unidos, y a menos que sea de un restaurante cinco estrellas, a ti te tiran la comida y te pasan la cuenta para que te pare y te vayas. Simple. Y no hay esa ñoñería que hay aquí, de como decir que es un plato, de que te le quiten este ingrediente, no, 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 allá eso es lo que hay, eso es lo que usted va a comer, punto, si lo quiere, si no lo quiere, siga rotando. Exacto. Pero respondiendo a tu pregunta, siempre estamos atentos. Nos llega mucha información, también redescubrimos sitios o lugares que la gente se ha olvidado de ello, y que por alguna razón no están como posicionados, pero que tienen su público, que son exitosos, que si están abiertos, es porque realmente tienen una rotación de clientes importante, pero la gente como que lo deja, como que pasa de moda y se olvida ¿Cómo ustedes rankean los sitios? ¿Ustedes hacen ranking o simplemente cuentan la experiencia? Eso te iba a decir, nosotros hace mucho tiempo, cuando iniciamos ya formalmente, luego de la competencia de fotografía móvil, que fue realmente nuestro inicio, decidimos que no íbamos a criticar. Y la apuesta de nosotros, yo siempre digo que es como una gran vitrina donde mostramos la oferta, nuestros seguidores deciden ir o no, y luego nos cuentan su experiencia a través de las fotos y del hashtag de Ruta Gourmet de O. ¿Por qué hicimos eso? Yo vengo de prensa. Yo fui editor de Bureo, de la guía de varios restaurantes, y en ese proceso... Ay, que debería entrar otra vez, William. Me di cuenta que el país no estaba preparado para la crítica. Ni los dueños de restaurante tampoco les gusta. Los dueños de restaurante, pero tampoco los clientes, porque es muy injusto de que en un restaurante que hay diez mesas, quizá hay nueve que están teniendo la experiencia de su vida, pero hay una que le está yendo fatal. Entonces, eso es muy, muy... ¿Cómo se llama esto? Muy delicado. Yo viví en una experiencia de una tratoría aquí. Para criticar hay que saber. Que tenía los estándares más elevados en cocina. Nosotros tenemos unos estándares, le dije, bueno, pues mira. Y le salieron dos pelos. No fue uno, me salieron dos pelos en un ensalado. Ay, Dios mío. No, uno, no. Dos. No le digas eso a mí. Dos. No, no, está ahí también. Gracias. Gracias. Y es el tema... Ustedes ranquean... Digo, ¿ustedes hablan del servicio o solo hablan de la comida? Mira, es que eso varía muchísimo, porque nosotros cuando vamos a un sitio nuevo hablamos del ambiente. Por ejemplo, en estos días fuimos a un negocio que abrió... abrió una sucursal. Y yo esperaba encontrar lo mismo. Lo mismo. Y me di cuenta que era una propuesta totalmente diferente. Y en esa publicación yo lo conté tal cual. O sea, yo fui esperando tal cosa, pero me llevé la sorpresa de que ahora tienen un menú, de que tienen platos para compartir. O sea, eso varía muchísimo. Nosotros tratamos de ser lo más honesto posible. Mira, y hay un detalle que tú estás diciendo, William, y es que el dominicano es muy mal cliente. Si algo no nos gusta, nosotros preferimos criticar a decir, mira, por ejemplo, si una hamburguesa, esta hamburguesa me llegó mal. O sea, tú prefieres comértela estando mal y decir, el servicio de ese sitio es fatal, pero tú no dices si la comida está mala. Tú no devuelves el plato y dices, mira, eso no está como yo lo quiero. Sí, eso pasa mucho también. Ahora te hago una pregunta. Nosotros es como por racha. ¿Cómo así? Y estamos en la racha de los food trucks. De los food trucks, sí. ¿Qué está pasando? Me luce que están matando la gallina de los huevos de oro. Porque los food trucks te están poniendo precios. Si es comida callejera, los precios debían ser de comida callejera. O sea, porque tú no estás pagando un local, tú no estás pagando comodidad, tú no estás pagando lujo. Y tú te encuentras con que en un food truck tú puedes pagar 500 pesos por un hamburger. Pues para eso yo me siento en un restaurante y me lo como en un restaurante. Bueno, si tú le preguntas a los dueños de food trucks, ellos te dirán que tú estás totalmente en lo correcto. Pero la diferencia es que ellos están cuidando el producto, que están respetando los ingredientes, que están utilizando materia prima de calidad, porque como se ahorran todo lo demás de infraestructura, lo pueden invertir en la comida. ¿Y es de verdad? Hay casos que sí y hay casos que no. También lo que está pasando con el mundo de los food trucks en República Dominicana es que se ha desvirtuado un poco el concepto de food truck. Y es algo que ha pasado mundialmente. En Estados Unidos también hubo un boom con aquella película de Chef, que fue muy famosa. Ha bajado la fiebre. Se han concentrado nada más, han quedado los buenos, porque es un negocio muy demandante. Pero el concepto original del food truck es que es móvil. O sea, un día puede estar en equina, otro puede estar en Santiago. Ojo, no fue quien comenzó. Sí, Ojo fue de los primeros. Y a Ojo tú tenías que caerle atrás. Y no es un menú constante, es un menú del día de hoy. Sí, es esto. Y que tú le caes un poco atrás a ese food truck que tanto te gusta, o que tú te vas a enterar que vas a entrar al sitio y tú coges. Exacto. Pero aquí han montado minis, restaurantes, callejeros. Callejeros, exacto. Y los culpables somos nosotros, los clientes también. Por comodidad. Claro, porque desde que te hablan de que, ay no, que hoy está en los Prados y que mañana está en Gascua. Ay, que cambiaron el menú, pero yo vine a comerme tal cosa, entonces ahí ya. O sea, que el cliente dominicano es un cliente particular. Sí, muy particular. Vamos a hablar de ustedes y la Feria del Libro. Bueno, la Feria del Libro vamos a estar mañana. ¿Haciendo qué? ¿Van a vender libros de cocina? No, no, no. Ellos nos contactaron como parte de las actividades del pabellón Libro Cocina y vamos a estar participando en un conversatorio junto a Jacqueline Enrique, la chef, y a Sagrario Matos. Ay, esas dos mujeres son un abuso en las redes sociales. Exacto. El tema va a ser gastronomía en redes sociales. Entonces la idea es contar un poco nuestra experiencia, el fuerte de cada uno. Por ejemplo, Jacqueline es muy comida dominicana, muy food porn criollo. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Y un aguacastico, y un pancito de agua. No, tampoco así. Esa mujer abusa. Dice mi sobrino José que a quien diga que el dinero no compra la felicidad, en su vida compra un aguacate. Bueno, yo te voy a confesar algo. Págate uno a cien pesos. No, yo antes, ya he ido variando, pero yo decía que el que se comía un aguacate era capaz de comerse a su propia madre. Porque yo siempre odiaba el aguacate. Ya estoy como más, cedo un poco. O sea, ya el día que por lo menos algo, te un ching un tadito de aguacate. Exacto, si hay un tadito y se me olvidó, pues ya me lo como. Es necesario dejar esta entrevista. Sí, 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 sí. O sea, este tipo acaba de llegar a acabar con el aguacate. Una persona que no permita que su comida se la toque un aguacate. No. Tú no deberías estar aquí. No, 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 no. Yo creo que hasta aquí llegó nuestra conversación. El aguacate está de moda ahora entre los jóvenes. El aguacate no está de moda. El aguacate nunca ha estado de moda, William. O sea, eso es más que suficiente. William. En bandada, dejen de seguir a Ruta Gourmet. No, 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 no. Este señor acaba de decir que el aguacate no come aguacate. Dentro de la constitución está sucia su comida de aguacate. Yo no como aguacate, pero Ruta Gourmet sí pone posteo y recetas de aguacate. Pero a partir de ahora, para poder echar eso hacia atrás, te toca una semana de recetas de aguacate. Una semana del aguacate, ya. Tan así es que hay un grado de aguacate relleno de dulce de leche. Sí. O sea, que tú nunca te has tomado una batida de aguacate. No, espérate, el aguacate no se ha hecho para que te la tomate. Eso es lo que digo, que ya he cedido un poco. No, no, para tomarte una batida, no un poco. Tú come con con. William, come con con. Ah, pues no te has tomado. El aguacate nada más. No, yo no, mi problema es el aguacate, solamente. O sea, en tu vida. No, los molondrones no tienen ni nada. No, los molondrones no tienen ni nada. Igual que la tallota. Bueno, la tallota yo no me da ni frío ni calor, pero me la como. Es que la tallota no da ni frío ni calor. Por mi amor, la tallota sí. Ay, uno de los platos míos preferidos es la tallota rellena. Ajá, ¿rellena de qué? Bueno, de pollo. ¿A qué sabe? Con su quesita. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Con un tallota. ¿A qué sabe? ¿A pollo con tallota? No sé, ¿sabe a pollo con agua? La tallota es el hielo de los vegetales. Tú no lo sabías. ¿Cómo así? No, el molondrón tampoco. Lea, si tú comes molondrón, tú te comes un hijo. Es respetuosa. Es respetuosa. El que come molondrón, se come un hijo. Yo pienso lo mismo. Es del molondrón. Estamos de acuerdo. Pero el aguacate antes, pensaba así. Vuelvo a repetirte que tienes la oportunidad, tienes la oportunidad de reivindicarte. No, 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 ya yo... 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 O sea, tú sabes lo bueno que es unos tostoncitos con un aguacatico arriba. ¿Qué? Tú sabes lo rico que es un mangucito con un chin de aguacate. Yo me imagino que sí. Tú sabes lo bueno que es un sancochito con aguacate. Pero hay tanta gente que come eso que yo no lo como. Una venteja con aguacate solo. El aguacate es tan bueno que hasta solo que se come. Un pan de agua tostadito. Ya, ya, él va a ser la semana del aguacate. Ok, oyenta, oyenta, miren. Brucheta de aguacate. Llamen a William y díganle de todos los usos culinarios que tiene el aguacate. Ah, esa mascarilla se hace con aguacate. ¿Cómo díganle eso? No, 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 no. Ay, chapu, de aguacate. En cocina, o sea, mira... Con arepita. El aguacate con un arrocito. Tengo pendiente. Con un tostoncito. Entonces tú coges y le pones una tajadita de aguacate arriba. Esos tostoncitos duraditos. Bellísimo, esa foto queda súper bien. ¿Cómo? ¿Con un saludo? No, 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 no. En un pan de agua, de esos panes recién hechos, que se le pone su tajadita de aguacate. Ay, con un mangucito al lado. Con un mangucito. Un sancocho de habichuelas. Un pollito guisado. No, de habichuelas no. Nega, nega. No, no van a sacar de aquí a nosotros. No, el sancocho normal, normal. Y un cocidito con una habichuela. Cocidito también muy rico. Un cocidito con una habichuela. Una fababa. Vamos a ver. Aló. Buenas. Adelante. Soy la... Ese señor no es dominicano, ¿verdad? Él es ruso. De pura cepa soy dominicano. Ruso, dice. Él es ruso. Ruso, él. Me van a acabar. Que no come aguacate. No, no. Por estar confesando. No, no, no. Mira, otra cosa. Un cazabito con un aguacate por arribita. Ay, el cazabito. El cazabito de mani que traía nuestra amiga, el de macadamia. Cazabito con aguacate. Eso es divino. No, ahora yo le tengo una receta ahí en fila, que la vamos a publicar próximamente, que es un aguacate relleno de ensalada capresa. Ay, eso tiene que ser más bueno. Con un dressing especial. Bien, bien. Te la voy a dedicar cuando la... No, no, no. No tiene que imitar. No, no lo manda. Aló. Que por Instagram no se prueba. Hola. Aló. Bello, amigo. ¿Qué tal? El cazabito vino a buscar un aguacate porque está fuera de la gracia del señor. Usted está fuera de la gracia del señor porque usted no come aguacate. Hola. Hola, hola. Epa. Él no paga ni un rabo en la cama, ¿verdad que no? ¿Qué es lo qué? No paga ni un rabo en la cama. Tiene que ser flojo en la cama porque quiere comer aguacate. Y más o menos dónde... Vamos, espérate. Vamos a ver dónde está la relación, mi hijo. Viva. ¿Dónde está la aguacate? ¿Dónde está la relación? ¿Será que él se junta y ella se junta el aguacate? ¿Va? 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 Mira el nuevo uso del aguacate. No, porque supuestamente el aguacate es afrodisíaco. Pero déjeme explicarle cómo es que es afrodisíaco, mi mamá. Más también. Déjeme explicarle cómo es que es afrodisíaco. ¿Untado, bebido o comido? No, es que usted haga una dieta a base de aguacate y que usted le añada mariscos, pero que no coma otra cosa que no sea eso. Aguacate de mariscos. Pero el aguacate, que usted se coma una tajada de aguacate. Amigo, si usted está comiéndose una tajada de aguacate creyéndose que va a matar, usted está equivocado. Dese su ayudita. Usted oye. Dese su ayudita. Usted oye. ¿Qué será? Mire, amigo, el que llamó. El que llamó. No es el de las puntas azules. Usted le tiene que poner su ayudita azul al aguacate para que le dé el rendimiento que usted pretende. Dígole yo. Mira, pero volviendo a la feria del libro. Vamos a estar mañana a las 5, es abierto al público. Y entiendo que va a ser, no porque yo esté participando, sino porque es un tema que realmente la gente tiene mucha curiosidad. Y que todo el mundo disfruta de la gastronomía. Y en las redes es uno de los, o sea, los bebés, los perros, la gastronomía, esos son los temas. La mujer en bikini. Esos son los temas que rompen. Sí, la gastronomía realmente está cobrando mucha importancia. Y después a mí no me digan, mira, que aquí no hay sitio donde ir, que vamos a los mismos sitios. Yo encuentro gente que me dice, bueno, ¿dónde vamos? Porque yo no sé dónde ir. Señor, busque Ruta Gourmet, que ahí le van a presentar, que ellos, ¿cuántas alternativas? Entonces, les toca, ustedes saben qué, publicarnos una serie de restaurantes donde quepamos familias grandes. Súper, vamos a eso. Que haya comodidad con los coches y que tengan cambiadores. Yo pienso que los restaurantes familiares que no tengan cambiadores en los baños van a tener que ponerle cambiadores. Y lo que estábamos hablando fuera del aire, que pongan cambiadores también en los baños chicos, que hay papás. O que hagan un baño familiar. Bueno, Ruta Gourmet, gracias. Lo seguimos en Ruta Gourmet Deo. Deo, exacto. En redes y mañana. Y en la página de rutagourmet.deo, que también el que no la conoce, por ejemplo, hace poco hicimos un artículo de cuál es el mejor momento para ir al supermercado. Que tú dirás, bueno, cualquier momento. A la hora de la, acabando de comer. A la hora de la tarde. O sea, que hay mucho contenido de ese tipo, como muchos tips, recomendaciones. Y los invitamos a que vayan a compartir con nosotros esos tips en una próxima visita, ¿les parece? Sí, sí, sí. ¿Les parece? Aquí los esperamos. Podemos venir cada cierto tiempo. De salida, Neika, párate que están vendiendo aguacate y cómprale un par. Eh, gracias, Neika, gracias. Me voy a tirar la foto del aguacate. Con el aguacate. No, comiéndose el aguacate. Ya venimos.